Más de 30 delegaciones han confirmado su asistencia a la transición de mando programada para el 14 de enero en Guatemala. Sin embargo, la tensión se reaviva por una posible orden de captura contra la vicepresidenta electa, Karin Herrera, ante lo cual el partido Movimiento Semilla solicitó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para evitar la posible detención, pese a que Herrera goza de inmunidad. En un proyecto de resolución presentado este miércoles, cinco senadores demócratas estadounidenses piden a los departamentos de Estado y del Tesoro preparar sanciones para responsabilizar a funcionarios públicos y actores del sector privado en Guatemala si no ocurre la transición de poder. Mientras, ante la OEA, el aún presidente Alejandro Yamatey se refirió a la injerencia de Estados Unidos al sancionar anteriormente a más de 100 diputados. Y denunciamos a un gobierno que se atrevió a suspender la visa a más de 100 diputados. Para el analista político Cristian Castillo, Estados Unidos está dispuesto a jugarse el todo por el todo para no perder la estabilidad política del Estado guatemalteco y remarca como temas cruciales para las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno, la migración y la seguridad fronteriza. Con una política mucho más inclusiva de migración regular. Esto pasa por facilitar visas temporales de trabajo en Estados Unidos, la negociación de un TPS, el combate a estructuras del crimen organizado transnacional que operan en la región centroamericana. Las delegaciones internacionales que presenciarán el traspaso de mando llegarán entre el viernes 12 y el sábado 13 de enero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.